Los monigotes y las caretas han comenzado a ocupar los espacios que ocupaban los árboles de Navidad y los juguetes. Doña Blanca Vallejo, con más de 30 años en el negocio de Navidad y Año Nuevo, dice que los monigotes hechos en la costa han reemplazado a los años viejos de acerrín y ropa vieja. Estos monigotes vienen de Guayaquil, los vamos a traer de Guayaquil. Lo que dicen que es caro el monigote es por el transporte, porque el transporte cuesta muy caro. A pesar de que la oferta se ha diversificado a personajes infantiles, de películas, incluso animales, los preferidos siguen siendo los de los políticos. El presidente de la República, como todos los políticos, son bien famosos, entonces aquí le tenemos al señor Lenín Moreno y algunos otros más políticos. Este presidente estamos dando, por ejemplo, en 55 dólares. Ellos son los que más les quieren uno, les quieren quemar, o tienen más amigos o más enemigos. El Palacio de la Careta, con productos nacionales, sobrevive a la avalancha de caretas llegadas principalmente de China. Vicente Paredes, propietario de este negocio de más de 20 años, está orgulloso del respaldo al producto nacional, aunque le ha tocado trabajar personajes de películas. Saben que siempre estamos renovando modelos dependiendo de las películas o lo que suceda en el mundo. En Caucho tengo más de 300 modelos diferentes. Aparte de las máscaras, tenemos los accesorios que son manos, pies, bustos para las viudas, garras para los lobos, para los diablos, para las brujas. María Isabel Granja quiere recibirle al Año Nuevo con emoción y esperanza. Y pidiéndole a Dios que el gobierno tome buenas medidas para nuestro pueblo, que es lo que necesitamos. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.